Pero antes tenemos que hablar también de Rafael Amargo, que ha sido nuevamente detenido. Hoy ha venido José Luis Martínez para hablar de todo esto. ¿Qué tal, José Luis? Buenos días. Gracias por venir a la huella del crimen. También está Fernando Martínez Dalmao. ¿Qué tal, abogado? Buenas, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar aquí. Y enseguida se va a incorporar a la mesa Carlos García Barret, investigador privado. Pero vamos a ver qué es lo que ha ocurrido con esa nueva detención de Rafael Amargo cuando se disponía a ir a un local para bailar. Le habían contratado. Estaba en la estación de tren cuando la policía lo estaba esperando para detenerlo. Dos noches en el calabozo. Ya ha sido puesto en libertad con medidas cautelares. Lo vemos. La titular del juzgado de instrucción número 2 de Alicante en funciones de guardia ha decretado la libertad provisional del bailador granadino Rafael Amargo tras ser detenido la noche de este jueves al viernes en Alicante por la presunta comisión de un delito de tráfico de drogas y atentado a la autoridad a raíz de una denuncia interpuesta en julio por sus vecinos por presunta venta de droga en su piso de la calle Espíritu Santo de la capital. El detenido que ha pasado este sábado a disposición judicial está investigado inicialmente por un delito contra la salud pública, un delito de atentado contra la autoridad y dos delitos de lesiones sin perjuicio de ulterior calificación. La magistrada le ha impuesto como medidas cautelares la obligación de comparecer a PUT Acta los días 1 y 15 de cada mes ante el juzgado de instrucción número 27 de Madrid. La jueza ha denegado la prisión provisional eludible confianza de 6.000 euros que solicitaba para el detenido el Ministerio Fiscal, ya que entiende que no concurre un riesgo tan alto de fuga que haga imprescindible esa medida y existen otras alternativas como las comparecencias quincenales y la prohibición de abandonar el territorio nacional. Lo llamativo de este caso es que, además de ser un personaje muy popular y muy conocido por todos ustedes, es que es la segunda vez que le detienen. De hecho, ya le habían detenido el año pasado a Rafael Amargo por tráfico de drogas y por pertenencia a organización criminal. La Fiscalía pide nueve años de prisión, un juicio que se va a celebrar en apenas unos meses y en lugar de estar tranquilito, quieto y sin llamar mucho la atención, pues parece que ha seguido haciendo la misma actividad hasta que unos vecinos denuncian por el trasiego que ven en esa calle de Espíritu Santo, en el portal de personas que creen los vecinos que son toxicómanos y que van a comprar drogas y que luego algunos dicen duermen incluso en los descansillos y por eso denuncian a la policía, la policía empieza a investigar y acaba deteniendo una vez más a Rafael Amargo. En esta ocasión, además, le acusan de tres delitos, es el tráfico de estupefacientes, atentar contra la autoridad porque, según refieren los policías, cuando van a detenerlo él opone resistencia, incluso llega a agredir a uno de los policías y también le acusan de dos delitos de lesiones. Pasa dos noches en el calabozo, cuando pasa a disposición judicial, la juez le deja en libertad comedias cautelares, libertad sin fianza, pero eso sí, le retira el pasaporte, bueno, ya lo tenía retirado por la vez anterior y tiene que presentarse los días 1 y 15 de cada mes en los juzgados para firmar. A mí, Dalmau, lo que me llama la atención es que uno de los supuestos, de los elementos para que se decrete la prisión provisional es la posibilidad de reiteración delictiva. En este caso, parece que es clara la reiteración delictiva porque vuelve a cometer presuntamente el mismo delito por el que le detuvieron el año pasado, sin embargo, le vuelven a poner en libertad. Bueno, sí, esto es evidente, pero bueno, yo sin querer entrar en el fondo de la primera detención que se establece en diciembre de 2020, porque habría que hablar mucho de esa detención por el tema de las pruebas, me refiero a la consecución de las pruebas, la cadena de custodia de las pruebas y sobre todo el hecho de que se pueda aprobar. Yo no pongo en duda la instrucción que se ha hecho por parte de las Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y prueba de ello está que tenemos esta segunda detención en marzo del 2023, pero aquí es que ya no es la reincidencia directa que tenemos de los hechos de diciembre de 2020, sino que aquí se establecen algunos parámetros más. ¿Por qué? Porque aquí ya se establece cierta organización. Aquí hay una vivienda en Tetuán, que es en la calle de La Palma, donde es el origen de todo este foco. Él es meramente transmisor o, dicho de otra manera, lo que utiliza es el tráfico de estupefacientes directamente a través de dos viviendas que tiene él en la calle de Espíritu Santo. Y, perdón, primero en la calle Teruel, el segundo en la calle de Espíritu Santo y Malasaña y en la calle de La Palma número 4. Entonces, aquí realmente lo que nos estamos encontrando es en la connivencia con otras personas donde se pudiera también investigar el hecho de organización criminal que en este momento no se plantea. Estoy hablando de la segunda detención. La segunda detención solo es el tráfico de estupefacientes, el atentado contra la autoridad y dos delitos de lesiones. Entonces, referente a los delitos que se le están imputando en este momento, como son el tráfico de estupefacientes, es evidente, porque según obra en autos, y lo poco que hemos tenido conocimiento de esos autos, sí especifican claramente cuáles son las pruebas, porque existen pruebas, grabaciones, y existen también testimonios de cómo dentro de lo que es el tráfico de estupefacientes se dedica precisamente a lo que normalmente se llama el menudeo. El menudeo, porque no es el tráfico a gran escala, sino el menudeo, repito, a través de estas direcciones que se encuentran desde la calle de La Palma, la calle del Espíritu Santo y desde el barrio de Tetuán. ¿Pero por qué en la primera detención dices que las pruebas no estaban tan acreditadas cuando, según teníamos conocimiento, incluso la policía tiene grabaciones de conversaciones telefónicas, hay grabaciones incluso de vídeo y audio de personas que van saliendo y entrando de ese portal, incluso llegan a grabar a personas que van en bicicleta, que son los que se supone que van transportando la mercancía, incluso llegaban a transportarla por mediación de VTC, de coches como Uber o Cabify, ¿no? Es que en eso precisamente nos apoyamos tanto en la primera como en la segunda detención, ¿no? Es que estamos entrando en dos, la de diciembre de 2020 y la de marzo de 2023. En la diciembre de 2020 lo que no se aprende es la cantidad, es la cantidad de droga, porque él asume que, bueno, pues que él es un consumidor y que, bueno, pues evidentemente, por los convenios que tenemos suscritos, que son dos, el convenio de Nueva York de 1961 y el convenio de Viena de 1971, en el cual se dictamina cuál es la cantidad mínima de posesión de la droga para dictaminar cuál es el consumo propio del tráfico, pues evidentemente no se le encuentra. Y también se rompe cierta cadena de custodia referente a la consecución de esa. Estoy hablando de la primera, ¿no? De la primera detención en diciembre de 2020. De la primera se encontraron en su casa. 100 gramos de betanfetamina, 40 gramos de ketamina, 3 botes de popper, se le interviene 66 o casi 67 gramos de una sustancia identificada como gamma butirolactona. Es decir, que sí que hay diferentes sustancias. En esa ocasión es verdad que no solo se le detiene a Rafael Amargo, sino también a su socio e incluso a su mujer. Por eso de ahí la organización criminal, porque hay más de una persona, cada una con un rol bien especificado. Pero tenemos que llegar a probar. O sea, todo esto. Porque claro, la ley se vitamina en cuanto a la organización criminal más de dos personas, evidentemente, en uso de diferentes atribuciones y como organización criminal, pues evidentemente podría entrar. Pero tendríamos que ir a los hechos. En concreto, estoy analizando, no estoy dando mi opinión. Mi opinión es que si pudiera existir organización criminal, si pudiera existir lo que es tráfico de estupefacientes y lo que ha pasado posteriormente en marzo de 2023, donde sí, evidentemente, hay un delito de lesiones directamente y también, además, tendríamos un delito de atento a la autoridad. Pero aquí el problema está en que tenemos dos escenarios. Uno, el de 2020, que es el que se lo va a enjuiciar en este momento, y un segundo escenario, que es el de marzo de 2023. Entonces, referente al tema de diciembre de 2020, si nosotros acreditamos positivamente, realmente, que en esas sustancias que se encuentran en su domicilio son para tráfico y no para consumo, entonces sí tenemos una posibilidad de que pueda salir condenado. Hay que, efectivamente, hay que acreditar que esas sustancias no solo son para consumo personal, sino que es para distribuirla con un beneficio. Pero es verdad que en la primera detención, cuando la policía lo detiene, es porque ya ha hecho unas grabaciones, ve que hay una especie de infraestructura de distribución de esas pequeñas dosis, que es verdad que no son grandes cantidades, pero sí que hay una pequeña distribución de todo eso. Bueno, evidentemente, cuando el Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil inician una investigación de este tipo, evidentemente, se produce una recopilación de pruebas, por ejemplo, montar un Apolo para ver qué es un santuario, lo que dice el letrado, un menudeo de drogas. En segundo lugar, hay unas intervenciones telefónicas, que se contrasta, evidentemente. Posteriormente, hay una entrada y registro en lugar cerrado, en los parámetros que establece nuestra carta magna y nuestra ley de enjuiciamiento criminal o ley procesal penal. Y, evidentemente, hay unas sustancias que, como bien ha dicho el letrado, se entienden preordenadas para el tráfico y no para el consumo. Luego, además, en el crimen organizado hay una serie de parámetros que hay que tener en cuenta, que hay un concurso de voluntades, una participación moral, un mutuo acuerdo, un reparto de tareas y una jerarquización en cuanto a ese reparto de tareas. Y a mi modesto entender, en todas estas actuaciones que ha hecho el Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil, que para mí son impecables, se dan todos los parámetros para establecer una organización criminal y que la incautación de sustancias estupefacientes de distintos multiusos que hay allí, tanto droga dura como droga blanda, evidentemente, caballo, heroína, cocaína, anfetaminas, hachís, etcétera, etcétera, pues todo apunta a que no estaban establecidas para su consumo y que sí estaban establecidas y preordenadas para el tráfico de drogas y lo que establece el 368 de nuestro Código Penal vigente, cultivo, elaboraciones o tráfico o de otro modo promuevan, favorezcan o faciliten el tráfico ilegal de sustancias estupefacientes. Por consiguiente, para mí este individuo se dedica o se dedicaba y voy a ser muy claro, pero se dedica actualmente al tráfico y a expandir las sustancias estupefacientes entre los distintos consumidores evidentemente con un ánimo de lucro. Hay algunas llamadas telefónicas intervenidas por la policía en la primera detención en el que le llaman a Rafael Amargo y le preguntan pidiéndole algo de lo que se fuma, eso blanco a 70 euros y él llama a su pareja, a Luciana, y le dice ya, ya, pero es que necesita 100 pastillas, es decir, que están hablando no solo de lo que queremos nosotros para consumir sino de lo que necesitan terceras personas y por el precio incluso a la que se les va a vender. De ahí que se crea evidentemente que hay una infraestructura hecha para obtener un beneficio acerca de vender este tipo de sustancias. Vamos a... Sí. Yo quería apuntar nuevamente el cuerpo de la acción y el guardia civil como bien sabe el señor letrado recogen las agendas por escrito y en esas agendas hay un orden cronológico de proveedores, de clientes donde se establecen las cantidades y el uso y la cantidad de droga o la sustancia que van a suministrar e incluso algunos apuntan hasta el precio. Yo en alguna intervención que he tenido pues se ve incluso hay una serie de balanzas, una serie de instrumentos para el corte, etcétera, etcétera. Como bien sabe mi compañero y ese letrado que esto se... Toda esta recopilación de pruebas son indiciares y son pruebas de cargo que evidentemente incriminan al sujeto en este delito de tráfico de droga. Vamos a escuchar al abogado de Rafael Amargo, a Luz Caballero hablando precisamente de esta nueva detención. Escuchamos. Una cosa absolutamente nueva que de alguna manera temíamos pero ya han pasado cosas extrañas, llamadas raras, no sé, yo no conozco poca gente lo que se le acusa es de tráfico de drogas. Nuevamente de sustancia de paciente a nivel de menudeo, es decir, de pequeñas cantidades que en muchas ocasiones como decimos es el autoconfino. Hablaba Luis Caballero precisamente de lo que decía Dalmago de ese menudeo, de esos tráficos de pequeñas cantidades de drogas. Acaba de incorporar a nuestra mesa Carlos García Barrez, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Investigador privado. Estamos hablando en el caso de Rafael Amargo, nueva detención después de la que se produjo el 1 de diciembre de 2020 y ahora otra vez se le vuelve a detener por algo muy parecido. En esta ocasión se le acusa de tres delitos pero el principal es ese tráfico de sustancias estupefacientes. Bueno, pues según parece, aparte de ser la segunda vez, esta vez sí tienen algunas pruebas. Ya tienen, al parecer, los indicios del tráfico en sí. O sea, se comparece también además de alquilar esos pisos o utilizar esos pisos de alquiler, mejor dicho, porque lo hacía de las dos formas. Al mismo tiempo, se servía de terceros para poder hacer llegar esos estupefacientes y por consecuente, pues él intentaba hacer de nexo para que siempre, digamos, él estuviera un poquito excluido de lo que es tocar el producto y al mismo tiempo, pues intentar llevar a cabo una especie de entramado que nunca le salpicase. Pero en la primera detención creo que incluso el juez en el auto creo que llega a decir que Rafael Almargo es el líder, es la cabecilla de esta organización. Sí, correcto. Se presume siempre desde primera hora que él es la persona que por, digamos, por ser conocido lo que hace es intentar ofrecer una buena calidad del producto que se vende. Entonces, desde primera hora se estaba investigando a esta persona porque ella evidentemente es una persona conocida que sabía que en el mundo que se mueve de la farándula y profesionalmente del espectáculo, esta persona lo que hace de primera hora es servir o proveer a sus amigos cuando él lo que alega es que le gusta la fiesta y que es por un consumo propio. Evidentemente, pues entiendo que es una estrategia que es lícito pero bueno, en principio ya lo han cogido dos veces. Dos veces y en esta segunda ocasión como les decía ya no solo por el tráfico de estupefacientes sino también por dos delitos de lesiones y por un atentado contra la autoridad porque cuando los policías van a detenerlo él opone resistencia y llega incluso según refiere a alguno de los agentes a agredirlos. El abogado de Rafael Amargo Luis Caballero hablaba precisamente de ese atentado contra la autoridad. Fue el momento de ayer tan desagradable bajándose del AVE que esto ha que dar un atentado a la autoridad. Yo considero que atentado a la autoridad es un criterio mío absolutamente personal tiene que ir precedido un ánimo de causar un daño a un policía a sabiendas de que es un policía menos que hagas un integridad física. Pues le paso la pelota a nuestro abogado a Fernando Martínez Dalmao atentado contra la autoridad dice Luis Caballero hombre, yo creo que para que haya atentado contra la autoridad tienes que saber que esa persona es policía tienes que saber que le vas a causar un daño como diciendo en esta ocasión no parece que eso se haya producido. Bueno, esto es valorativo porque también media un conocimiento de uno de los inspectores o de los inspectores o de la fuerza que actuó porque él tiene conocimiento y le reconoce en la estación y sabe y le pregunta y le dice a qué vienes aquí o qué está pasando o sea, con lo cual él ya se presupone que ya tiene conocimiento de que los cuerpos de fuerza de seguridad del estado están ahí para detenerle con lo cual la policía cuando te va a detener lo primero que hace es identificarse aunque vaya de paisano se tiene que identificar somos agentes de la policía te vamos a detener evidentemente pero yo paralelo al delito de atentar a autoridad que para mí sí pudiera existir evidentemente porque están actuando en virtud a un procedimiento de unos protocolos que existen y además en virtud a sus funciones como están obligados por nuestra ley y además reconociendo directamente a la persona en los delitos porque él se tira al suelo y él provoca digamos algo tumultuario dentro de lo que es la estación hay dos delitos de lesiones también a los diferentes agentes que se encuentran en ese momento realizando la operativa entonces claro es evidente que primero conoce quiénes son las personas por lo menos uno de ellos conoce perfectamente quién es y segundo provoca los delitos de lesiones a estos dos agentes que en ese momento porque no tiene por qué mediar el espectáculo tan dantesco que él produce en ese momento para que se produzca una detención es una cosa evidente ¿cómo es José Luis el protocolo de una detención? es decir cuando van dos personas dos agentes de Paisano y van a detener a alguien concreto ya saben que es Rafael Amargo que va a aparecer en esa estación de tren ¿cuál es el protocolo? cuando yo estudiaba criminología y de privado después de Complutense haciendo mientras estaba yo en activo cuando era inspector de policía un segundo José Luis creo que hay problemas con el audio te lo arreglan y enseguida nos lo cuentas antes enseguida te lo arreglan Carlos Carlos García Barret no se te oye bien no se te oye bien pero enseguida te lo van a arreglar Carlos decíamos cuando llega a la estación porque Rafael Amargo iba a hacer un bolo la habían contratado en un local además creo que dice que le contratan por 200 euros es una especie de espectáculo privado que incluso él tiene que llamar y decir no voy a aparecer o voy a aparecer más tarde o no voy a aparecer porque me acaban de detener se conoce que este señor se dedica precisamente aparte de su espectáculo se dedica también a promocionarle muchas fiestas también se dedica a temas de modelaje ha presentado colecciones etcétera y lo que hace siempre es nutrirse de toda esa gente como antes decíamos en principio el operativo que montasen según él tienen una esquina y son las mismas personas las que van a buscarlo o sea él dice que la misma brigada es la que va a buscarle con las mismas personas y que ya lo conocen con las mismas personas que ya la habían detenido la primera vez en Madrid correcto es lo que dice que son las mismas personas que le tienen entre comillas una esquina que es un complot que tienen contra él no entiendo la motivación realmente no entiendo esa motivación no entiendo el porqué pero es lo que él alega y luego evidentemente lo que se le ha encautado y el bodegón que se puede ver en distintos medios de televisión pues se ve perfectamente que hay un gran surtido de cosas de estupefacientes de teléfonos varios que son útiles para como bien diría el compañero seguramente son útiles para ese tráfico y luego al mismo tiempo una gran cantidad de dinero y en billetes muy grandes por lo que se entiende que no sé si serán sus ahorros que los tiene en casa pero bueno seguramente nuestro compañero nos podrá decir cómo funciona el operativo y que cuál es el operativo es decir al final es poco ahondar ahondar en lo mismo lo que hay que decir es que son dos procedimientos diferentes o sea aquí no se van a sumar las dos causas porque son dos cuestiones diferentes con dos instrucciones diferentes con dos tipos de delitos que aunque sean parecidos son también diferentes porque sí se puede ahogar en la calificación del segundo como como reincidencia eso sí para elevar en su mitad máxima porque claro ya tenemos un juicio que se va a celebrar en el mes de junio y posiblemente este segundo juicio de la detención de marzo de 2023 hace nada hace unos días pues sea posterior entonces sí se puede calificar con un agravante de reincidencia porque tendremos una condena que ya viene pues de un delito cometido en diciembre de 2020 y enjuiciado en junio de 2023 vamos a escuchar nuevamente al abogado de Rafael Amargo le preguntan cómo está su cliente cómo está su patrocinado el bailador evidentemente la respuesta era clara no está bien muy mal está muy nervioso está tremendamente mal porque primero la forma de detenerle creo que le tiraron al suelo en fin no fue nada nada sencillo y posteriormente pues encontrarse con una nueva causa cuando está pendiente de esto y lleva dos años pagando la pena de banca vuelve a quejarse de la forma de la detención dice que no era necesario que le tiren al suelo y que Rafael Amargo aparte de la situación en la que está que no está bien se queja José Luis de esa detención nos estabas contando precisamente cómo es ese protocolo cuando el cuando el cuerpo nacional de policía guardia civil va a detener lo primero que hace como bien dice el letrado es exhibir su placa insignia y carnet profesional e indicar somos inspectores policiales etcétera y está usted detenido a continuación le informan de sus derechos constitucionales en base al artículo 17 y 520 de la ley de enjuiciamiento criminal tiene usted derecho a guardar silencio tiene usted derecho a designar abogado particular de oficio tiene usted derecho a mentir porque la legislación vigente a los presuntos les da el derecho constitucional a mentir a no declararse culpable a mentir etcétera y a continuación proceden a engrilletarlos con las manos atrás porque el engrilletarlos con las manos adelante produce a veces la sorpresa desagradable de que algún funcionario le han roto el hueso de la nariz el etmoides entonces siempre es conveniente esposarle con las manos atrás y con los grilletes sin hacer daño ni lesionar pero bien ajustados para evitar que a veces el sudor y tal se lo sacan entonces todas estas precauciones eso aunque la otra persona no ofrezca resistencia aunque esté poniendo buena voluntad para detener siempre hay que engrilletarlos lo que no puede nunca sorprender a un funcionario de policía es la cuestión de que quién se lo iba a imaginar creí que pensé que yo siempre lo digo es un amigo de tonté que hombre yo no me imaginaba no no siempre hay que ir por delante de la reacción violenta que puede tener el sujeto y siempre hay que prevenir estas situaciones violentas hay que engrilletarlos sistemáticamente esa es mi opinión por consiguiente si este sujeto además en el momento de detenerlo se resiste se tira al suelo y además propina una serie de mordiscos a los funcionarios de policía con lesiones yo no sé si ese sujeto tiene sida y si a mí me produce un mordisco me puede contagiar el síndrome de monodeficiencia por consiguiente hay que engrilletarle y tomar todas las medidas precautorias incluso voy a llegar hoy aquí un poco más lejos y me voy a mojar si la resistencia es muy activa es preciso usar el taser de forma proporcional en base al principio de proporcionalidad no tirando evidentemente a órganos vitales porque puede llevar un marcapasos y producir una muerte súbita y eso hay que evitarlo por todos los medios pero si hay que tirar el taser si es necesario a las piernas para de forma proporcional reducirle a la obediencia y por supuesto que la detención dure el tiempo mínimo imprescindible para evitar el escándalo la aglomeración de gente etcétera pero se toman todo este tipo y una vez engritado se le lleva al coche patrulla y ya a dependencias policiales efectivamente siempre con las manos atrás y cuando se le mete en el coche patrulla se le sujeta la cabeza para evitar que se pueda lesionar etcétera y si está muy agresivo muy exaltado no se le lleva a la comisaría se le lleva a un centro facultativo para que esa persona tenga por encima de todo su integridad física asegurada no se le lleva a una comisaría se le lleva a un centro médico si no es el caso es decir que está más o menos tranquilo se le lleva a sede policial y ahí abogado se le toma declaración en presencia del abogado o no claro o no depende porque se le puede tomar declaración y evidentemente es preguntado por todos los hechos en los cuales pues se ha mediado la detención en este momento y luego supuesta disposición judicial directamente para que el juez determine pero yo aquí quería entrar en un tema muy importante que es oponer resistencia grave a la autoridad o sea es que repito el problema de atentado a la autoridad viene precisamente dictaminado en el artículo por esta pequeña frase oponer resistencia grave a la autoridad porque claro él lo que tenía que haber hecho en ese momento pues era bueno se va a proceder a la detención pues bueno pues muy bien deténganme y yo voy voluntariamente como no puede ser de otra manera y me ofrezco a esa detención porque voluntariamente no puedo ir directamente a dependencias policiales a prestar declaración pero es que repito no solo eso sino que lo agrava precisamente con esas lesiones que son los mordiscos echarse al suelo etcétera 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 con lo cual no sé dónde viene esa sorpresa y no sé dónde viene porque la sorpresa acaba cuando él reconoce inmediatamente desde el primer momento a funcionarios de cuerpos de fuerzas de seguridad del Estado ¿de qué pena estamos hablando del atentado contra la autoridad? bueno aquí estamos hay dos modalidades una más grave evidentemente y otra más atenuada podríamos encontrar pero directamente contra agentes de la autoridad estamos de 6 meses a 3 años que es directamente que viene por nuestro código penal del artículo 550 a nuestro artículo 556 recogido tendríamos que probar en qué grado han sido y cómo han sido con los diferentes partes que presentarán sus compañeros del cuerpo nacional de policía directamente y además también las imágenes que juegan en este momento un valor probatorio fundamental porque ahí se va directamente lo que sería el atentado a la autoridad más el delito de lesiones en el primer procedimiento en el que se va a celebrar el juicio Carlos en apenas unos meses la fiscalía pide nueve años de prisión es decir que no estamos hablando tampoco de nada baladí es decir es una pena importante la que pide la fiscalía ya no solo por el tráfico sino por organización a pertenencia organización criminal en la que también está su pareja y su socio de espectáculo pero no es la primera vez la segunda es la segunda vez y la primera estaban exactamente igual todo esto viene causado por un operativo que montó la policía no por como se está hablando por desaprencias con los vecinos o porque había muchos tóxicos en la primera detención o la segunda en la primera se le cogió porque se le cogió por un operativo que se había montado el cual le llevó a él o sea llegaron a un nombre conocido porque estuvieron persiguiendo las actuaciones de un dominicano del barrio del Tituán a él era el cabecilla de una organización y al parecer se nutrían de esta persona de Rafael para intentar poder llevar digamos a clientes que eran más asuidos que eran conocidos y tal y este operativo se montó en segunda estancia o sea la segunda vez así exactamente igual o sea se había buscado a él porque volvía a salir su nombre y porque justamente en el domicilio donde él residía estaban habiendo problemas con psicómanos que entraban en el portal creaban unas situaciones muy desagradables en el mismo tiempo de inseguridad entonces a raíz de ahí empezó a moverse todo y bueno volvió a salir y no se entiende me parece muy importante perdóname que es que todo esto se inicia en la calle Tereo 4 que es el distrito de Tetuán porque es ahí donde él va directamente con lo cual existe esa posibilidad de reparto de roles de organización criminal más de dos personas y luego también un grado de cooperación con el resto de las personas y luego es distribuida a través de la calle Espíritu Santo 22 y la calle de la Palma 4 con lo cual tenemos una red montada ahí perdón todo viene precisamente porque había un individuo en el cual estaban ya mirando anteriormente la policía y bueno y luego decir que evidentemente también según hemos estado hablando antes por el tema de la resistencia según parece Rafael Amargo tiene una misma versión contra los cuerpos de seguridad del Estado que bueno que ese espectáculo creado es precisamente por eso porque él ya sabía que podían detenerlo y lo que no se entiende tampoco es que sabiendo que tiene un juicio pendiente dentro de tres meses por la misma situación y por la misma causa vuelva a reincidir Bueno pues veremos a ver qué es lo que ocurre con Rafael Amargo con Rafael Amargo con Rafael Amargo